Aplausos 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 Hermano Richelli, da las buenas bienvenidas al mundo, tus bienvenidas aquí en Lima. Hola hermanos y hermanas a través del mundo latino, aquí su servidor Richelli, disfrutando de mi primer día en Perú, mi primer día en Lima, al lado del Pacífico. Una belleza que puede, enséñales la belleza que es eso, Felipe, por un segundo, enséñaselo, es que es una cosa increíble. Y nosotros aquí, disfrutando con nuestro gran amigo Ángel Añanos, que está aquí, nos está brindando un espléndido almuerzo, probando comidas que no sé qué es, la verdad es que no sé lo que es, que está riquísimo, hay que gustar de todo en la vida, ¿verdad? Amigos, con un pequeño mensaje que si tienen ocasión de gustar de algo, si tienen ocasión de probar algo, si tienen ocasión de ir a un concierto, de escuchar una música, háganlo. Prueben todo lo que el mundo les puede ofrecer para poder saber tanta belleza que tenemos en este planeta. Ok, su servidor Richelli, un abrazo a todos. Gracias. Ángel, simplemente quiero darte lo más sincero, gracias por abrir las puertas aquí y vamos a cambiar mundos juntos, ¿te parece? Sí. Yo creo que es el propósito y creo que venimos con un gran proyecto. Yo tengo mucha ilusión, esto es apenas la semilla, apenas es el inicio y creo que esto tiene para rato y tiene para mucho y creo que vamos a sembrar semillas, vamos a pues sembrar de ilusión y del futuro creo que de nosotros mismos y de las personas que nos pueden acompañar. Me encanta, es muy abundante en nuestro mundo. Exactamente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Llegué a Lima, Lima, Perú, mi nueva ciudad. Mira que bella, la música, la comida, una ciudad en frente del mar. A mí me encantan las tres cosas, ¿no? Ciudades, montañas y playas, entre los tres. No sé si me voy de aquí. Bueno, estoy aquí de vuelta a Kumal en noviembre, pero nos vemos ahí, pero vamos a apuntar la gente aquí en Lima. Vamos a lanzar un mastermind. Vamos con todo lo que estamos haciendo con nuestros talleres, con los negocios, con la Cámara de Comercio, con el apoyo de Ángel. Vamos a ser un gran ejemplo de lo que es posible. Y después tú lo puedes replicar en tu ciudad, ¿qué te parece? Bueno, gracias. Siempre muy dedicado. Estar aquí estoy muy contento. Siento una energía fresca, nueva y vamos a hacer grandes cosas juntos. Gracias. 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 Gracias.